Estar por revivir muchas series de la infancia de varias personas. Así es, esta semana salieron un montón de anuncios de varias series que van a regresar y esto realmente sorprende. Y es que, si bien recientemente se habían regresado por ahí los Padrinos Mágicos y hay gente que estaba como a intermedio si les gusta o no les gusta, de pronto tuvieron una serie en la que voló en internet con memes de ahora sabemos por qué los Padrinos Mágicos quiénes son y cómo la forma que eran ángeles de las más altas castas y se empezó a hacer un montón de revuelo con esas y con bromas y memes. Pues bueno, recientemente se acaban de anunciar varias series que sabemos que iban a regresar. Entre ellas primero tenemos a Phineas y Ferb, que ya se había anunciado que iban a estar por ahí de regreso, pero bueno, ya se confirmó. Y esta temporada va a estar situada en el siguiente verano de la escuela, que bueno, ¿cuántos días tiene el verano en el universo de Phineas y Ferb? Porque pasaron un montonal de aventuras, pero bueno. Ahí va a regresar Phineas y Ferb. Y también va a regresar un show más o Regular Show. No sabemos muchos porque no se han dicho algo tan concreto del regreso de esta serie, pero se dice que no van a regresar todos los personajes, pero va a haber algo nuevo con esta serie. Otra parte que va a regresar, que a lo mejor muchas personas se van a quejar porque eso es más como un spin-off, es una serie llamada Foster Funtime for Imaginary Friends, que es básicamente el regreso de la mansión Foster para amigos imaginarios, pero en un spin-off, que va a estar más enfocado en los amigos imaginarios y no tanto en los humanos. Solo se promete que va a regresar Blue y Madame Foster en esta serie. Y otra serie que está por regresar es el regreso de Hora de Aventura como película y que se van a trabajar aparte dos spin-offs más. En la parte de la película hay gente que involucra del show original y se espera que respete mucho de la serie original y que aparte nos traiga cosas nuevas. Me encantaría que me dejes en los comentarios cuál de estos regresos o revivir de la serie Revival te interesa mal y más y cuál es el que te tiene un poquito asustado de que regresa. Te lo en los comentarios ya que tu opinión es la más importante.